Yo no sé de poesía, ni de filosofía, yo solo sé que es tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. De tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama es que le busco, en un rato te busco, voy a su rojo. De tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama es que le busco, en un rato te busco, voy a su rojo. De tu, tu, nadie como tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama es que le busco, voy a su rojo. De tu, nadie como tu, tu, nadie como tu, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama es que le busco, voy a su rojo. No hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama es que le busco, voy a su rojo. Esto es Reynolds, Morales. Lo no sé de poesía, ni de filosofía, Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay dos Y tú, tú, no pasas por tu cuyo Que a mí amas que de pujú En un rato te busco Voy a ir a tu rojo No hay nadie como tú, tú, nadie como tú No hay dos y tú, tú, no pasas por tu cuyo Que a mí amas que de pujú En un rato te busco Voy a ir a tu rojo No hay nadie como tú